El pasado 21 de junio se realizó por parte del contratista, la Fundación Berta Martínez, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Obras Públicas, la primera visita técnica que espera dar luces de cómo afrontar el problema de la cubierta que presenta la sede de la primaria de la normal Sagrada Familia. La semana anterior se firmó el acta de inicio para todo lo que son estudios y diseños de la cubierta, los cuales se entregarán en aproximadamente tres meses para ser remitidos al proyecto de la Gobernación de Antioquia, ya para la construcción de dicha cubierta, para que nos asignen recursos. Estos estudios y diseños están a cargo de varios profesionales, como son en el área arquitectónica, en el área estructural, pues un ingeniero de estructuras, tenemos también el tema de redes, entonces tenemos varios diseños que se nos entregarán La idea de la visita del día de hoy es como entender qué tenemos actualmente en la escuela, cómo se podría garantizar un cambio de cubierta y un mejoramiento a las condiciones actuales que tienen todos los estudiantes. El deterioro es evidente y por las características del edificio esta etapa es muy importante, pues con estas visitas se definiría cuál sería la solución para la problemática de la cubierta que parece afectar un alto porcentaje de la estructura. Se tiene pues en mente un cambio de cubierta, pero la idea es llevarle todo el panorama a la fundación para que ya tomen decisiones sobre si solo la cubierta o realmente hay que hacer otras intervenciones. Hemos recibido unos informes iniciales por parte de otras entidades que muestran el estado de deterioro de más que todo de la cubierta del colegio, pues hay que tener en cuenta que que es un colegio que ya tiene muchos años, casi 100, y pues bueno, ha habido muchas afectaciones sobre todo en el tema de la estructura de madera de la cubierta del colegio. Este es apenas el inicio del proceso que espera dar solución a esta problemática. Por ahora se pide paciencia de la comunidad educativa, la cual seguramente verá afectado el normal funcionamiento de las clases en el segundo semestre.